¿Qué tal amigos de Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y demás redes sociales? Quienes saluden estos momentos, soy Don Juan José, brujo, curandero, ferreña, fan. ¿Cuántos quizás me conocen a través de las redes sociales? Y otros que me conocen porque me han visitado personalmente a mi santa tierra, la ciudad de Ferreñalfe. Bueno amigos, en esta ocasión para invitarlos a todos ustedes a que se pongan en contacto conmigo. Aquellos que hoy tienen problemas que parecen que ya no se solucionan. ¿Cuántos hoy están llorando, están desconsolados, otros están deprimidos, están pensando hasta en la muerte, debido a que ven que sus problemas no se solucionan? Pero desde antemano, quiero indicarles a todos ustedes que mientras haya vida, todo problema tiene solución. No se ahogue en un vaso de agua. Quizás usted ha visitado ya otros lugares, pero más sin embargo, no te han podido ayudar, a pesar de que han hecho rituales, secretos y tantas cosas por el estilo. Pero no te han podido ayudar, no han podido solucionar tus problemas. Algo quizás está complicando a que tus problemas no se solucionen. Pero no hay que perder la fe, no hay que perder las esperanzas. Yo te voy a ayudar, yo voy a ser tu asesor espiritual, tu guía espiritual y te voy a indicar qué es lo que está pasando contigo. ¿Cómo te voy a indicar eso? A través de un buen rastreo en mis cartas del tarot. Así es, a través de un buen rastreo acá, en mis cartas del tarot, mi baraja española, yo te voy a ver qué es lo que está pasando en tu vida. ¿Por qué hay fracaso sentimental? ¿Por qué hay enfermedades terribles que no se pueden curar? ¿Por qué en tus negocios te va mal? ¿Por qué hay cuantos que hoy están perdiéndolo todo? Sus negocios están en la bancarrota. ¿Cuántos están postrados en cama? No se pueden curar. No se pueden sanar a pesar que han visitado buenos especialistas. Que han visitado buenos doctores, eminencias. Pero la enfermedad está ahí. Es muy probable que exista algún daño, alguna brujería, algún trabajo oscuro, oculto, un trabajo postizo, que te han trabajado con artes oscuras. Por eso no te curas. Todo eso lo voy a descubrir acá, en mis cartas. Voy a descubrir por qué tu pareja hoy te odia, por qué te ha bloqueado de las redes sociales. Ya no quiere nada contigo. A pesar de que en algún momento te prometió amor eterno, que te dijo, nos vamos a amar para toda la vida. Pero ahora ha cambiado. Ahora te odia. No te quiere ver. E incluso te ha abandonado. Te ha dejado hasta con tus hijos. No le importa nada. En casos peores, hoy tu pareja se pasea de la mano ya con otro o con otra. Ahora estás sufriendo. Estás triste. Ya no sabes qué hacer. Te invito a que te pongas en contacto conmigo. ¿Quieres ponerte en contacto conmigo? Entonces vas a marcar a mi número celular. 90-54-62-075. Anote bien. 90-54-62-075. ¿Usted quiere una consulta vía telefónica? Yo le voy a hacer una consulta vía telefónica. Podemos hacer una videollamada. Pero aquel que desee la consulta personalmente, entonces con anticipación, separar consulta para que me visite en mi santa tierra, la provincia de Ferreñafe. Muchos que me han visto en las redes sociales, en YouTube, más que todo. Anteriormente yo tenía una oficina en la ciudad de Chiclayo donde atendía a muchas personas que me visitaban. Los trabajos los hago en mi tierra, Ferreñafe. Porque así trabajamos nosotros los verdaderos curanderos, los verdaderos brujos, chamanes. Trabajamos en nuestra propia tierra. Anteriormente yo tenía una oficina en Chiclayo donde recibía a muchas personas que venían de muy lejos. Pero bueno, vino la pandemia y a raíz de ello he optado ya por quedarme en mi santa tierra, la provincia de Ferreñafe. Ya son varios años que estoy trabajando acá en Ferreñafe continuamente. Más de 30 años trabajando acá en mi tierra. Y como vuelvo a repetir, tenía la oficina en Chiclayo. Esa oficina ahora ya no atiendo ahí. Aquella persona que quiera contactarme, que marque mi número celular 9054-62075, para yo indicarle dónde lo voy a atender en Ferreñafe, mi santa tierra. Soy ferreñafano, brujo, curandero, ferreñafano, cholo de Ñeque, brujo de Ñeque. Y acá yo te voy a brindar mi ayuda. Acá usted va a saber cómo trabaja un verdadero brujo, un verdadero curandero. Los martes y los viernes son días especiales, días místicos, días de trabajo, días donde hago curaciones para levantar esos cuerpos enfermos, para liberarte, desatarte de cualquier atadura de brujería. Día martes, día viernes para florecerte. Día martes, día viernes, para curar tus empresas, curar a los empresarios que están en la banca rota. Usted, usted, que desea contactarme, que desea visitarme, lo puede hacer. Pero también quiero indicarles que hago trabajos a la distancia. Con las fotografías, usted en cualquier país que se encuentre, en cualquier parte del Perú, usted me contacta y yo le puedo hacer un trabajo a la distancia. De igual manera, una buena lectura de cartas a la distancia. Mi lectura de cartas, yo cobro 50 nuevos soles acá en Perú, y para el extranjero cobro 20 dólares. Así es, 50 soles para Perú y 20 dólares para el extranjero. Bueno, mis amigos, yo voy a estar en contacto siempre a través de mis redes sociales. Voy a estar realizando nuevamente mis videos, donde voy a enseñarles muchos de mis secretos. Por ejemplo, mis secretos con el San Antonio. Muchos me llaman, yo tengo videos ya que he realizado, he enseñado, secretos con el San Antonio, y voy a volver a indicarles de ciertos secretos más con mi San Antonio, para que de esta manera usted pueda hacer regresar al ser amado, al ser querido. Y otro secreto más para los negocios, para sus empresas, para su salud, para florecerse, secretos que voy a estar dando constantemente a través de mis nuevas publicaciones, de mis nuevos videos que voy a estar formulando. Bueno, todos aquellos que deseen contactarme, ya sea para una consulta vía telefónica, o deseen visitarme, separar consulta, para visitarme a mi Santa Tierra Ferreñafe, marcar al 90-5462-075.